Hola que tal amigos bienvenidos a libre opción, hoy les vamos a presentar dos mouse de EVGA que realmente valen la pena mostrar. Anteriormente ya les habíamos presentado el X17 con un review muy detallado, les recomendamos ver ese vídeo porque es realmente muy interesante. En el vídeo de hoy tenemos dos mouse que siguen con la misma línea y que pueden interesarte, primero vamos a ver el mouse X20, el cual cuenta con el mismo diseño y la misma línea estética que el X17, pero en este caso disponemos de tres tipos de conectividad, tanto cableada como inalámbrica. Y por último vamos a ver el X15 que es un mouse específicamente para juegos MMO con una gran cantidad de botones y funciones programables que lo vuelven un mouse muy versátil y personalizable. Quedate con nosotros para conocer estos dos mouse de EVGA que aparte son el complemento perfecto para el teclado Z12 que presentamos en el vídeo anterior. En cuanto al mouse X20 estamos ante el hermano mayor del X17 que ya vimos en otro vídeo. Tanto su diseño como su apariencia son prácticamente iguales. Es un mouse de la misma gama pero se diferencia principalmente por su múltiple método de conexión y otra diferencia que vemos a simple vista es el packaging. En este caso lo contamos con la ventana que nos permitía ver el producto, aquí tenemos una caja en color negro mate con las imágenes del producto y las características impresas. Lo que sí es igual es el interior, al quitar el mouse de la caja nos encontramos con un contenedor de cartón y un blister rígido transparente que lo protege muy bien. Debajo del contenedor de cartón encontramos una guía rápida de instalación y el cable USB mallado en caso que querramos utilizarlo conectado de modo cableado. Ahora retiramos el blister del cartón, lo abrimos y accedemos al mouse como también al receptor USB inalámbrico, el cual tiene el tamaño y formato de un pendrive. Ya con el mouse en nuestras manos tenemos la misma impresión que cuando mostramos el X17. Tenemos un mouse de gama alta bellísimo, moderno, futurístico con un diseño muy particular. En este caso la variante del mouse es la de color black, también está disponible en color grey y ambos tienen detalles en metalizado. Como podemos ver es un mouse para diestros, de un tamaño mediano, mide 122.71 milímetros de largo, 70.27 milímetros de ancho, 44.52 milímetros de alto y pesa 123 gramos sin contar el cable. Hay que tener en cuenta en este caso el peso de la batería interna y a diferencia del X17 no tenemos las 5 pesas de 5 gramos cada una para regular el peso de nuestra preferencia. En la parte superior tenemos los dos botones principales, el clic izquierdo y derecho, los cuales cuentan con switch on rom. En el medio tenemos la rueda que no solo gira y se presiona hacia abajo sino que también se desplaza hacia izquierda y derecha, sumando dos botones más. Hacia atrás de la rueda tenemos dos botones más de los cuales el primero sirve para seleccionar los diferentes perfiles y el segundo sirve para intercambiar los DPI del mouse. En el lateral izquierdo arriba tenemos el botón sniper y abajo dos botones más para accionar con el dedo pulgar rodeados por todo un área de goma antideslizante que nos da el grip necesario. Y adelante de estos últimos dos botones tenemos tres led indicadores del nivel de DPI. De esta manera ya tenemos los 10 botones programables que trae este mouse. En el lateral derecho tiene un grip de goma texturizada al igual que el del otro lado, el cual asegura un agarre firme por parte de los dedos menores. En la parte trasera del cuerpo está el logo de EVGA que tiene iluminación RGB al igual que la rueda y las rendijas que están en el frente del mouse a cada lado del conector micro USB para el cable. En la parte inferior tenemos los tres patines de teflón de baja fricción que nos dan un deslizamiento fluido y de alto control. Luego tenemos el selector de tres posiciones para el método de conexión ya sea por cable, por wifi de 2.4 GHz o por bluetooth. También vemos el botón para emparejarlo de manera inalámbrica y una compuerta que se adhiere de forma magnética y se retira sin ningún tipo de tornillo ni traba donde accedemos al habitáculo para guardar el receptor inalámbrico. Por último para terminar con la parte inferior tenemos lo más importante, el sensor óptico principal Pixar 3335 con una resolución de hasta 16.000 dpi, un tracking speed de 400 ips y una aceleración de 40 g. Este sensor primario se complementa con otros dos sensores llamados LOD con los que el mouse mide la distancia de la superficie en la que se está desempeñando. Esta tecnología EVGA la llama 3DM Array Touch y podemos configurar los parámetros para nuestra comodidad. En cuanto al receptor inalámbrico, cuenta con un detalle que vale la pena resaltar. No solo tiene un cabezal receptor USB que se conecta directamente a nuestra PC, sino que el cuerpo donde viene conectado el cabezal a su vez sirve de extensor. Si observamos bien el cuerpo que parece un pendrive tiene un conector USB hembra tipo A en un extremo para conectar al receptor USB y en el otro extremo tiene un conector hembra micro USB compatible con el cable que trae. Esto nos permite conectar el cable en la parte trasera de nuestra PC que quizás esté un poco lejos y traer el receptor USB cerca del mouse para que la señal sea intensa y la transmisión de datos sea lo más fiel posible. La verdad que EVGA ha pensado en todo, no solo en los tres métodos de conexión, sino también con el extensor con el cual aprovechamos todos los accesorios que trae el mouse al momento de utilizarlo. En cuanto al procesador, el del mouse es un ARM Cortex M4 de 32 bit y el del receptor también es un ARM Cortex. La tasa de reporte con la que se comunica con nuestra PC es de 1 kHz, o sea 1000 veces por segundo, lo que significa un milisegundo entre señal y señal, lo que está bastante bien para un mouse inalámbrico, ya que es el estándar del mercado. Para ir terminando con el X20 contamos, como ya adelantamos, con iluminación RGB en tres zonas, totalmente configurables desde el software Unleash RGB de EVGA. Tenemos iluminación en la rueda, en el logotipo de EVGA que está en la parte trasera y en las dos rendijas frontales al lado del conector USB para el cable, lo cual le da un aspecto agresivo y competitivo que queda muy bien. La iluminación es intensa, luce muy bien y se integra a la perfección con cualquier setup RGB y lo podemos sincronizar con otros dispositivos EVGA compatibles. En cuanto a la experiencia personal al utilizarlo, bueno, es la misma sensación que cuando probamos el X17 al jugar. Es muy preciso, muy fluido, el botón Sniper es muy cómodo y se nota la diferencia con un mouse genérico al momento de estar exigido por la intensidad de la partida. Lo estoy probando con Battlefield 2, que es un juego ya que tiene sus años pero que llevo en el corazón y la verdad, parece que estoy jugando a uno de los últimos títulos. En ningún momento siento que por culpa del mouse mi desempeño se ve limitado, al contrario, me puedo desenvolver a la perfección en todo tipo de situaciones como al apuntar desde lejos, en los movimientos bruscos de 180 o tratando de mantener el objetivo en la mira mientras hago movimientos AD, incluso la posibilidad de establecer los parámetros de cómo queremos que se comporte el mouse al momento de levantarlo levemente del mousepad es muy interesante. Claramente es un mouse que está a la altura que necesitamos para gaming competitivo y el modo inalámbrico responde de manera perfecta como si estuviera conectado a través del cable USB. A diferencia del mouse que acabamos de ver recién, el X15 está diseñado específicamente para juegos MMO, ya que disponemos de un panel lateral con varios botones programables. Estos nos permitirán acceder a funciones personalizadas en medio de la partida de este tipo de juegos. Siguiendo con la misma línea de toda esta gama de productos, el packaging es muy similar al X20 que vimos recién, negro mate con la imagen y características del mouse. Al abrir esta caja encontramos el contenedor de cartón con el blister plástico transparente y debajo solo la guía rápida de instalación. Estamos hablando de un mouse con un solo tipo de conexión, a través de un cable mallado USB de 2 metros de largo que vemos antes de retirar el mouse del blister. Ya con el mouse en nuestras manos, podemos apreciar su diseño y terminación. Tiene una carcasa plástica de color negro mate al igual que los botones. En este caso no hay detalles en metalizado. Es un mouse para diestros de un tamaño mediano. Mide 123.5 milímetros de largo, 71.7 milímetros de ancho, 42.7 milímetros de alto y pesa 110 gramos sin contar el cable. Cuenta con un total de 20 botones programables. En la parte superior, lógicamente, vemos los dos clics principales, el izquierdo y el derecho, como también, vemos un tercer botón más a la derecha del clic derecho llamado eShift, que está pensado para el dedo anular y realmente es muy novedoso porque no molesta para nada ni interfiere con el uso de los dos botones principales. Este botón se puede bloquear desde un switch que se encuentra en la parte inferior del mouse al lado del sensor. Luego tenemos la rueda que aparte de girar y poder presionarse puede desplazarse tanto a la izquierda como a la derecha. Y atrás de la rueda están los dos botones para intercambiar los DPI como también los perfiles durante la partida. Antes de pasar al lateral, hay dos botones que se ven tanto desde arriba como de costado. Son dos clics pequeños que están junto al clic izquierdo principal. Ahora sí, ya viendo el lateral izquierdo, vemos todo ese conjunto de botones pensados para acceder a funciones personalizadas en medio de la partida. Delante de todo tenemos el indicador LED para los niveles de DPI. Luego tenemos dos botones, el 9 y el 10. Luego, más atrás en forma de círculo, tenemos todos los botones restantes que van desde el 1 hasta el 8. Todos pensados para accionar con nuestro pulgar. Y listo, ahí tenemos los 20 botones que nos ofrece este mouse. En la parte inferior vemos el switch que recién mencionamos, que sirve para bloquear el botón eShift. Y luego, encontramos el sensor óptico, que se trata de un Pixar 3389 con una sensibilidad de hasta 16.000 DPI, un tracking speed de 400 IPS y una aceleración de 50G. Lo que sí hace la diferencia de este mouse con el promedio del mercado y es una característica que comparte con el X17 que ya vimos, es la tasa de sondeo, que en este caso es de 8.000 Hz, o sea, 8.000 veces por segundo. Algo que es difícil encontrar en la mayoría de los mouse. El procesador de este mouse es el ARM Cortex M33 de 32 bits, y esta característica puede ser determinante a la hora de necesitar respuestas ágiles durante una competición. Luego tenemos los patines deslizantes de teflón que son tres, dos pequeños en la parte frontal y uno más grande que abarca toda la curvatura de la parte trasera. Estos patines le brindan un deslizamiento fluido sobre nuestro mousepad, que sumado a los 8.000 Hz nos brindan una precisión muy fina. Si tenemos que marcar alguna diferencia con sus hermanos mayores como el X17 y el X20, podríamos marcar que en este caso tenemos un solo sensor, no tenemos la capacidad de regular el peso mediante las pesitas adicionales, disponemos sólo de conexión cableada, no tenemos botón sniper ya que no está pensado para ese tipo de juegos, y si bien cuenta con tres zonas de iluminación RGB, no tiene esas rendijas frontales que quedan tan bien en los otros dos modelos. Toda la iluminación, al igual que los botones, los perfiles y los DPI, los vamos a poder configurar desde el software de EVGA Unleash RGB como en los demás productos que ya vimos. Sobre los Switch, en vez de tener los ON ROM, en este caso tenemos LK Optical Switch, de accionamiento óptico con una vida útil mucho mayor de hasta 70 millones de clics. Para terminar con el X15, si sos de jugar a este tipo de juegos donde necesitas accionar en tiempo real una serie de funciones personalizadas que te permitan desplegar acciones rápidas durante la partida, y que aparte cuente con prestaciones y características de nivel competitivo, el X15 es la solución a tu medida. Aparte ofrece una estética impecable con una iluminación RGB intensa que se integra a la perfección con todos los demás productos de EVGA. Y hablando de EVGA, es una marca ya consagrada, con gran trayectoria en el mercado, de la cual te hemos mostrado fuentes de alimentación, capturadoras de video, placas de sonido, teclados mecánicos, mouse para gaming, motherboard y mucho más. Conseguí todos los productos de EVGA en LibreOpcion.com, la manera más simple de comprar tecnología. ¡Te esperamos! Si te gustó este video dale like, suscribite a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar LibreOpcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!